Este capítulo de nuestra historia comienza con una dictadura que pretende borrar de un día para el otro 10 años de peronismo y termina con una noche de los bastones largos e ideas cortas. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Si el erigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. El golpe de 1955 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un lanzamiento militar a gran escala. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a nueve años de gobierno peronista. Comienzan 10 años de dictaduras militares y democracias condicionadas. El golpe de 1955 tiene el apoyo de la Marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la iglesia católica y representantes del empresariado más reaccionario. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Hay aplauso y emoción en los dos. El lanzamiento de los presidentes va a la mano de los equipos para que el gobierno de la policía con la policía del mar. Ambos emperderán algo tan difícil como la revolución misma. El camino a la Casa Rosada está calonado por el entusiasmo. Una vez usurpado el poder, comienzan a evidenciarse las luchas internas entre los militares golpistas. El presidente Lonardi, del ala nacionalista y católica, cree en una política conciliatoria con el movimiento obrero. El plazo de mazo, inundado de gente, recibe el mensaje de la paz. Dimentadores, diventistas. Está dispuesto a mantener las conquistas sociales obtenidas durante el peronismo con la condición de que los trabajadores se mantengan alejados de la figura de Perón. El otro bando, el llamado liberal, está convencido de que el peronismo fue un movimiento de facto y perjudicial para el país y se propone terminar con todas las políticas implementadas durante esos años en el poder. Uno de sus líderes es el vicepresidente de facto, el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, cuesta precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Para contrarrestar las medidas de apertura al movimiento obrero impulsada por Lorardi, Rojas promueve la creación de una junta consultiva nacional. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las vergüenzas actuales. Entrega después de conformada la junta, las tensiones internas entre las dos alas del gobierno militar estallan. Lonardi es obligado a renunciar y su lugar es ocupado por Pedro Eugenio Aramburu. La presión del general Pedro Aramburu puede afianzar la hermandad nacional. Pedro Eugenio Aramburu es un militar profundamente liberal y antiperonista. Si bien su regimiento no se pliega al golpe de septiembre, tiene tanta prédica dentro del nuevo gobierno que termina por ocupar el lugar de Lonardi. Hablando al pueblo, el general Aramburu manifiesta. La revolución tiene sus planes trazados y ellos desembocan en las soluciones que todos anhelan. Ni bien asume, Aramburu emprende una política de persecución y proscripción destinada a acabar definitivamente con el peronismo. Queda prohibida en todo el territorio de la nación. La utilización de la fotografía retrató la escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes. Se interviene la CGT, se disuelve el partido justicialista. El escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes. Se inhabilitan a todos sus afiliados para ser empleados del Estado. Las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista. Y se suspenden a todos los delegados gremiales nombrados después de 1952. La abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana o fragmento de las mismas y los discursos del presidente de puesto o su esposa o fragmento de los mismos. Todos los símbolos peronistas deben desaparecer. No deben quedar rastros del movimiento político que ha gobernado el país durante los últimos nueve años. Los diarios que brindan su total apoyo al gobierno de facto deben recurrir a eufemismos para referirse al peronismo o a Perón que es aludido como el tirano prófugo o el dictador de puesto. La revolución libertadora será la última expresó el general Alamburu. Así lo quiere la patria en la vibración de sus más dobles y eternos sentimientos unida e indisoluble en las estrofas inmortales de su himno. ¡Ojuremos con gloria morir! La dictadura de Alamburu se propone volver al país previo a 1945. Una de sus primeras medidas es derogar la constitución sancionada durante el gobierno de Perón. La firma de Alamburu acaba con una constitución que ha establecido los derechos del trabajador, la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, los derechos del niño, de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo. La dictadura inició una violenta represión contra el movimiento obrero. Muchos empresarios aprovechan para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y confeccionan listas negras que dejan sin trabajo a cientos de trabajadores. ¿Cómo despedido? Vía. 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 La respuesta de los obreros no se hace esperar. A medida que crece la represión y se deterioran las condiciones laborales, surge desde abajo la resistencia peronista. rápidamente se advierte la existencia de grupos de acción perfectamente dirigidos. De ellos parte la provocación y enseguida comienzan los desmanes. La policía debe abandonar entonces su serena actitud de expectativa y proceder con energía. Las acciones de protesta incluyen volanteadas, pintadas, huelgas ilegales, sabotajes en las fábricas y detonación de explosivos caseros popularmente conocido como caños. Los obreros peronistas intervienen en las pintadas a favor de la libertadora y las transforman en un símbolo de lucha. Al mismo tiempo dentro del ejército surge un grupo de oficiales que están decididos a defender la obra llevada adelante por el peronismo. Liderados por el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956 los militares peronistas organizan un levantamiento armado que intenta tomar la escuela de sus oficiales de Campo de Mayo y las principales guarniciones de Buenos Aires. El alzamiento exige el cese de la persecución al peronismo y tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Declaramos solemnemente que no nos guía a otro propósito que el de restablecer la soberanía popular esencia de nuestras instituciones democráticas y arrancar a la nación del caos y la anarquía que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. La insurrección es rápidamente sofocada y sus integrantes detenidos. Vaya luego a escapar y refugiarse en la casa de un amigo. Aramuro quiere demostrar que la libertadora no tolera ningún intento de su elevación y al día siguiente establece la ley marcial. todos los oficiales involucrados en el levantamiento son fusilados al mismo tiempo un grupo de militantes y obreros peronistas son detenidos en una comisaría del Gran Buenos Aires se los tortura durante horas y en el medio de la noche son trasladados a los basurales de José León Suárez donde se los acribilla a balazos. Algunos de los baleados logran sobrevivir y posteriormente dan su testimonio a Rodolfo Walsh quien contará esta historia en el libro Operación Masacre. El 12 de julio Valle se entrega ante quien cree su amigo el edecán de Aramburu capitán de navío Francisco Manrique. Manrique intenta interceder ante Aramburu para que no fusile a Valle pero Aramburu no cede. Esa misma noche Valle es fusilado en la penitenciaría de la calle de las Heras. A esa altura ya son más de 30 los militares y civiles ejecutados. Desde el exilio Perón intenta organizar la resistencia y en noviembre de 1956 nombra como delegado personal a John William Cook. Cook es un abogado constitucionalista y exdiputado durante el primer gobierno de Perón. Según él el peronismo debe transformarse en un movimiento revolucionario. su nombramiento como delegado de Perón reafirma la preocupación de los sectores militares que creen que el justicialismo puede arrastrar al país al comunismo. El fin de la segunda guerra mundial ha dejado al planeta dividido en dos áreas de influencia bien diferenciadas. bajo la hegemonía de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Este enfrentamiento es conocido como guerra fría porque siempre ocurre lejos de los campos de batalla. Las dos superpotencias disputan la hegemonía global. Representan dos formas antagónicas de ver el mundo. El capitalismo y el comunismo. La ciudadanía de toda la república exalta su fervor ante la elección de convencionales constituyentes. A principios de 1957 la revolución libertadora intenta crear las condiciones para una posible salida democrática. con ese fin convoca elecciones para una convención nacional constituyente que tiene como objetivo reemplazar la constitución de 1949. ...horas antes de los comicios. Desde muy temprano las calles cobran singular fisonomía. Frente a los tribunales ciudadanos de ambos sexos esperan turno para aclaraciones y consultas relacionadas con la emisión del voto. Para el pueblo no será nunca una solución salir de las manos de una dictadura militar para caer en las de otra. El camino está en la resistencia civil. Tenemos una inmensa masa popular con nosotros. Desde el exilio Perón les pide a sus seguidores que voten en blanco como forma de expresar el rechazo a la farsa democrática. En las calles las colas sintetizan el entusiasmo de todas las clases sociales presentes en la trascendental ocasión de definir la futura fisonomía institucional del país. El voto de todos los sectores refirma la conciencia civil del pueblo y acude y baja a la la farsa de los nombres. Cerradas y cerradas nuevamente las urnas son conducidas al Congreso de la Nación para el escrutinio definitivo. En el recinto de las leyes los votos con creción de la soberanía del pueblo quedan bajo la custodia de las armas de la paz. La mayoría de las bancas se dividen entre las dos facciones en las que está dividido el radicalismo pero el verdadero triunfador es el voto en blanco peronista que obtiene un 24% de los votos. Este resultado muestra que a pesar del intento de borrarlo del mapa político el peronismo sigue vivo. Su líder a miles de kilómetros de distancia continúa marcando el ritmo de la política argentina. El camino es la lucha sindical compañeros uno de ustedes que me diga con la mano en el corazón que me desmienta que el peronismo no es la única garantía para el bienestar de los trabajadores o no uno no me lo dicen después de los fusilamientos del 56 los obreros peronistas abandonan momentáneamente la posibilidad de la resistencia armada. Fijate lo que le pasó al Tano lo echaron a la mierda así te va a pasar a vos me va a pasar a mí acá nos dechan a todos ahora el único líder de nosotros es el general el momento es ahora muchachos hay que actuar ahora viejo el general lo necesita ahora mañana es tarde con sus principales líderes presos o fuera del país nace una nueva camada de dirigentes que han surgido de las segundas líneas de los sindicatos durante el gobierno peronista y entre los delegados de la resistencia durante la última década todas las luchas tenían un objetivo bien claro reconquistar el poder para el pueblo la acción se antepondría siempre a la formulación teórica entonces ahora es que tenemos que estar todos juntos unidos tenemos que seguir luchando trabajando vamos muchachos tenemos que hacer que vuelva el país el único líder de los trabajadores en general perón el congreso normalizador de la cgt convocado por la libertadora fracasa y los trabajadores quedan divididos en dos centrales las 62 organizaciones que agrupa los sindicatos peronistas y las 32 organizaciones que nuclea a los otros gremios al mismo tiempo se lleva a cabo en santa fe la convención nacional constituyente con representación de todos los partidos menos el peronismo santa fe la convención constituyente prosigue tratando las impugnaciones al cuerpo dando lugar a prolongados debates relacionados con las facultades de la asamblea al finalizar su extenso discurso sorprende el doctor alfredo palacios con el anuncio tácito a título exclusivamente personal y no partidista de la posibilidad de su retiro de la convención si esta no apoya la tesis cuya defensa termina con las siguientes palabras señores convencionales cuidemos con amor de nuestro pueblo para que no vuelva a oscurecerse en la libertad la unión cívica radical concurre dividida en la convención la unión cívica radical del pueblo liderada por Ricardo Balvin considera que el peronismo es una enfermedad que debe ser erradicada la unión cívica radical intransigente en cambio propone el levantamiento de la proscripción su principal referente es Arturo Frondizi Arturo Frondizi es un abogado e intelectual correntino que comienza a militar el radicalismo tras el golpe de 1930 Frondizi lidera la línea combativa que propone una lucha sin tregua concurriendo a las elecciones y usando las bancas como trinchera en 1954 Frondizi es nombrado presidente de la UCR y suma a la tradicional bandera radical de defensa de la democracia política la defensa de una democracia social muchos radicales se oponen a estas nuevas banderas que ven más cercanas al peronismo o incluso al comunismo los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la república cuando a fines de 1957 la libertadora llama a elecciones Frondizi busca acercarse a Perón el líder exiliado que en principio apoya a los comandos de la resistencia decide cambiar de estrategia teme que su ausencia en los comicios debilite su posición en el escenario político para evitarlo en las semanas previas a las elecciones del 23 de febrero concreta un pacto secreto con Frondizi para eso envía como emisario a su delegado personal John William Cook que se entrevista con Rogelio Frigerio mano derecha de Frondizi y eminencia gris de lo que después se llamaría el desarrollismo con este pacto con este pacto electoral para la terminación para la terminación del acto eleccionario las urnas van a develar la incógnita la consigna se difunde entre los peronistas y Frondizi se convierte en el nuevo presidente al superar por un amplio margen a Ricardo Balvin el candidato de la libertadora de los cómputos que consagran que consagran su victoria habla el país el doctor Arturo Frondizi poniendo término a la intensa jornada el pueblo ha expresado en la turna su voluntad Frondizi llega al poder con mayoría en el congreso y la totalidad de las gobernaciones provinciales en manos de la UCR intransigente esta es la hora de la serenidad serenidad en los triunfadores y serenidad en quienes fueron sus adversarios a pesar de esto se encuentra acercado por varios frentes solo la fe la capacidad y el patriotismo de los gobernantes consagrados por la fuerza